Los temas en Ají ya comienzan y cómo nos encanta, Alexis, a mí este segmento de actualidad, ¿verdad? Por fin, lo tenemos de vuelta y se va a quedar. Vamos a ver un video, ¿sabes? De todas las cosas que se hacen virales y hay veces que pensamos que eso no, eso es en otro país, eso es en otras fronteras. No, señoras y señores, pasa en Panamá y vamos a ver lo que ocurrió hace poquito. Vamos a verlo. Quiero ver. Después hablamos. ¿Ah? ¿Les pueden creer? Vas a salir por todas las redes sociales. Él, 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 él solo, él solo va a salir por todas las redes sociales. Tú, tú vas a salir. Jamás en mi vida, jamás en mi vida había vivido esto, ¿ah? ¿Cómo pueden creer que él es un cochino? Cochino es lo que es, va a salir por todas las redes sociales, ¿oíces? Cochino que me empezó a grabar. Este video es cortesía de nuestros amigos de La Crítica y según la noticia de La Crítica dice que el Ministerio Público de la provincia de Chiriquí inició un proceso disciplinario en contra de un funcionario de esta institución por una conducta que aseguran va en contra de los valores y principios ya que está en la lucha permanente contra hechos delictivos. Todo indica que el funcionario aparentemente miraba por debajo de la ropa de una extranjera en un centro comercial mientras se mantenía en un probador. Las investigaciones en contra de este funcionario iniciaron tras circular un video en redes sociales el que acabamos de ver, en donde aparece el fiscal adjunto de atención primaria en Chiriquí esposado y custodiado por dos guardias de seguridad de un centro comercial de la ciudad capital bueno, de allá, de Chiriquí, aparentemente al recibir denuncia de una extranjera que ésta había metido la mano por debajo de la puerta de un probador y la grababa con su celular cuando se mantenía en ropa interior que el fiscal lo grababa. Sí, me imagino que estaba intentando grabarla mientras ella estaba cambiando me imagino que se va a hacer una investigación y se va a corroborar entonces si realmente tomó algún tipo de fotografía o no para que se haga la sanción pertinente porque es una... Y me gusta que, por ejemplo, las mujeres se están empoderando y saben cuáles son sus derechos probablemente, esto no es la primera vez que ocurre, estoy segura a cualquiera, pero tú no sabes cómo reaccionar ¿a quién le dices? porque es algo como tan íntimo y que hace un caballero en un probador de mujeres Exacto, y metiendo el celular y con qué intención metía el celular, aparentemente con qué intención y siendo esta persona parte del lado donde se impone justicia Es increíble Yo lo único, es que quisiera definir la palabra porque no sé que la definición de la palabra se tomará en cuenta actos disciplinarios porque si yo lo hago o tú lo haces inmediatamente me van a llevar a una superestación de policía ¿Cuál sería la sanción de este tipo de acción? Inmediatamente me van a llevar a un juzgado a determinar si era verdad Y ella interpuso las denuncias Para mí lo que me preocupa es que si tú estás metido dentro de una posición pública entonces siempre primero como que vamos a interponer actos disciplinarios ¿Cuál es la definición de esos actos? Es mejor separación del cargo Mientras se hacen las investigaciones Exactamente, entonces realmente si son los mismos procesos para ellos, para nosotros no se puede ver ocultado ese proceso solamente porque llevas un cargo público Claro, me imagino que tiene que separar al funcionario y tiene que iniciar las investigaciones Un fiscal, ¿no? Aparentemente un fiscal, ¿no? Claro, caras vemos, corazones no sabemos pudo haber sido un fiscal, un presidente el hijo de la cocinera hay personas pues que tienen problemas o tienen fetiches independientemente de la clase económica o social a la que pertenezcan en las supuestas divisiones que existen pues el caballero es un depravado Es lamentable que su cara ahora salga en todas las redes sociales y él se vuelva viral y reconocido y tenga pues esta mala fama por esto que ha hecho Me parece, sí, una falta de respeto muy grave Felicito a la dama que se atrevió a grabarlo porque siempre lo digo cuando a un caballero le falte respeto usted decide convertirse en víctima en el momento en el cual usted le huye a la situación y se queda callada No se deje a buena hora Deberíamos hablar esto con nuestro abogado, ¿sabes? Porque me parece maravilloso que ella lo grabara y dijera, yo comprendo totalmente la indignación Armas a tomar Hay un tema, sí, hay un tema con difundir la grabación de una persona que no te permitió o no te permite que me grabes en un momento determinado entonces sería bien interesante conversarlo con alguno de nuestros abogados para saber cómo reaccionaba Así como ella no estaba permitiendo que la grabara, ¿no? Pero no es público, no sabemos qué grabó realmente No estoy diciendo que estoy a favor importante No estoy a favor, sino es que nosotros no, por ejemplo Hay cosas que pueden tumbar el caso Exactamente, hay cosas que pueden afectarlo que ya no vas a poder utilizar como prueba a tu favor Yo creo que ya lo conversó y dijo que no podía Que no podía difundirlo Yo me choco con Erika Nota en la calle, por ejemplo Nosotras no nos conocemos y vamos a decir que tú te exaltaste, ¿no? Porque lógicamente te choqué yo por detrás Ajá Y yo te grabo para ser parte de mi evidencia Pero creo que esa grabación no puede ser pública Hasta una vez se haya dictado Catius Cajulo lo mencionó la última vez que estuvo por acá Entonces es importante también conocer un poquito más También me parece maravilloso Digo que esta chica haya puesto su denuncia porque tenemos que dejar claro que como mujeres merecemos respeto, ¿no? Así es Y como ser humano ¿Quién sabe cuántas veces ocurrido estas cosas? Y realmente Yo me puse en los zapatos de la señora Y yo me hubiera sentido como súper ofendida Por supuesto Que alguien intentase como En buen panameño se dice Recabuchar o Recabuchar, era de la polaridad del interior Recabuchando Recabuchando Atentando a mi intimidad Sí Y hay mucha gente que esto le habrá ocurrido y se habrá quedado callada porque no sabe qué hacer A veces no sabemos qué hacer Y yo creo que también tenemos que Que invitar a nuestros especialistas Cómo proceder en el momento Ella pues atendió el llamado Perdón, la policía atendió su llamado Llamó a su seguridad Y lo pudieron agarrar Porque él también pudo haber salido Huyendo de la escena Y no pasa nada Porque no es que le está robando Pero también es un delito O sea, creo que es un delito Porque estás Sí No es un delito Estás invadiendo mi intimidad Sin yo darte permiso ¿Sabes? ¿Sabes que ahora Que mencionas la palabra Recabuchando Sí, la palabra Recabuchando Dentro de una conversación A veces en el interior Y no solamente en el interior También a veces En la ciudad todavía Pues cuando los niños Se ocupan en la etapa De la adolescencia Piensan que esto es un acto Pues de lo más normal O sea, de juego No saben cuál es La posible consecuencia Y esa es la realidad Casualmente con un amigo Que es del interior Que surfeamos y todos juntos No mencionaré su nombre Estábamos echando unos cuentos Y cae en cuenta En ese momento Y que sí, mi mamá Me regañaba Y por eso me mandó Para la ciudad Y bla, bla, bla Y esa fuera de su historia Y era básicamente por esto Pero era Me dicen Tú no lo hacías de pelado Y yo dije No, de pelado no hacíamos eso No, no íbamos a jugar al pantano O otro tipo de infancia Pero es como un acto pues Que no saben las consecuencias Que pueden llegar a tener Es un acto pues Que lo ve como una travesura Y probablemente No estoy justificando al señor Pero también es un tema Pero puede ser una travesura De niños más De adultos Y algún delito Pero fue una conducta También puede ser Una conducta aprendida Chucu, pero él es fiscal Él tiene que conocer la ley No, totalmente Él sabe lo que estaba haciendo Es que de niño o de adulto Yo creo que si Yo, bueno Tengo una niña de 7 años Y yo no recuerdo Que mis hermanos Vieran esto como una gracia Yo creo que mi mamá Se encargó bastante bien De educar a mis 3 hermanos varones Asimismo creo que yo Si tuviese un varoncito A la fecha Con 7 años Le explicaría a mi hijo Con 7 años Ojo, primer grado Que esto es una falta de respeto Entonces Esto de la inocencia Meterte en las partes privadas De una mujer Para mi mamá Puede ser inocente Independientemente de la edad Así es Bueno El tema de hoy ¿Qué opina? A través de nuestras redes sociales Arroba el ají de tu vida